amigas amigos bienvenidos bienvenidas mi nombre es carlos ramírez en rolle si usted quiere iniciar un negocio este es el lugar si usted quiere aprender a preparar impuestos en eeuu y tener su propio negocio y alcanzar el sueño americano empiece por aquí tenemos una gran cantidad de vídeos una biblioteca completa para que usted gratuitamente aprenda a preparar impuestos vamos a entrar en tema el tema es el mismo llegará el estímulo o no llegará pese a que mucha gente pone unos comentarios que están fuera de lo normal sigan poniendo y sigan mirando sigan leyendo esto es para que usted se desahogue este es un canal que le da la bienvenida que le da un comentario de esperanza a usted no son mentiras lo que hablamos aquí es lo que escuchamos de acuerdo a lo que el congreso de acuerdo que lo que el gobierno está diciendo si usted quiere ahorrar en impuestos si usted no ha hecho su declaración de impuestos por eso no ha recibido su estímulo económico si nosotros seguimos la ley seguimos las regulaciones por eso venimos a este país hay que aprender a seguir lo que el gobierno manifiesta que los contribuyentes tenemos que hacer si usted no ha presentado su declaración del año 2018 y es residente de este país no le va a llegar el estímulo jamás así es que póngase las pilas de acérquese a donde su preparador de confianza y él va a enviar la declaración de impuestos tanto del 18 y del 19 sobre un estímulo adicional para este año se escucha que lo darán que no lo darán muchos canales le dicen que sí que ya le van a dar que el estímulo viene no se sabe a ciencia cierta si vamos o no a recibir si se piensa que vamos a hacer o a recibir un tax code un recorte en los impuestos es decir que usted va a ver en su paycheck va a ver un poco más de dinero por el payroll tax esa parte de pagar impuestos por el empleo se lo va a recortar esa es una de las esperanzas una de las opciones para que usted reciba un poquito más en su cheque semanal otro por supuesto es el estímulo pero se habla que esto puede ser a finales de agosto todavía el congreso está sesionando no se ha descartado la opción de decir que el estímulo no va no hay el momento que digan el estímulo no va olvídese ya lo diremos ya vamos a anunciarlo eso sin embargo usted aquí tiene la opción de aprender de ahorrar dinero este es un canal tributario para que usted aprenda una profesión para que usted aprenda a hacer contabilidad en vídeos próximos estaremos dando algunas charlas de contabilidad si usted es un profesional en su país usted puede empezar un negocio en este un negocio por su cuenta su negocio propio a empezar a trabajar por su cuenta y no a trabajar para nadie si usted no tiene un conocimiento del inglés eso se va aprendiendo poco a poco si usted recién llegó a este país es profesional en su país es un contador en su país aquí puede empezar trabajando como preparador de impuestos para la próxima temporada tiene la según segundo semestre del año para que se prepara aquí le ofrecemos el curso básico de impuestos la introducción del curso totalmente gratis usted lo puede mirar usted lo puede ver y de esta de esta razón usted va a empezar a aprender mire los vídeos si es que a usted le gusta si usted se siente identificado con esto entonces puede empezar una profesión en el país de las oportunidades aquí todavía sigue siendo el país de las oportunidades a pesar de que se aporta se ha dicho y se ha manifestado de que estados unidos está en recesión bueno sin embargo vemos que aunque hay la recesión aunque los precios no se no hay trabajos la la el desempleo está en el 37 por ciento como nunca antes entonces estamos en recesión bueno pero seguimos trabajando sigue habiendo la oportunidad de que usted se supere de que usted señor señora que está en su casa sin empleo aproveche este tiempo mirando estos vídeos instruccionales y se llene de este conocimiento que le puede hacer la diferencia en el futuro no descarte la opción de empezar su propio negocio siga las instrucciones haga todo de acuerdo a las instrucciones y vaya aprendiendo esta es una profesión que nunca termina porque siempre tiene que estar actualizando sus conocimientos la experiencia mía en esta área tributaria de más de 25 años en este país me dan la propiedad la categoría para hablar de ello si usted quiere iniciar su carrera esta es la oportunidad de hacerlo tantas pérdidas de trabajos usted que está desempleado desempleada miren los vídeos mire si es una opción que le va a servir en el futuro quién sabe un día usted va a asistir a nuestros seminarios ya como un preparador una preparadora de impuestos y va a seguir esa meta para alcanzar el punto para alcanzar el sueño americano todavía estamos en la opción de hacerlo en este país es el único en el que nos dan estímulo se habla del estímulo se habla que el dinero ya viene si usted está jubilado jubilada tiene su dinero no ha parado el gobierno de pagarles lo el beneficio del seguro social en otros países no hay nada de los países que venimos quizás están en una angustia terrible porque no ahí si no hay ni siquiera un medio ahí el gobierno no le va a decir que le vamos a regalar 1200 dólares que va por eso usted tiene que agradecer la vida de estar aquí de agradecer a lo que usted crea lo que usted tenga fe de que está en este país y aquí vamos a seguir adelante es más fácil la lucha en eeuu que en cualquier país latinoamericano todos los los habitantes de latinoamérica quieren vivir a venir a vivir a eeuu por la facilidad por la tranquilidad pese a que hay todas estas manifestaciones cuántas manifestaciones tenemos nosotros en nuestro país eso es a diario aquí es una bomba por la que la gente sale acá a la calle está bien ya se calmarán vamos a tener la paciencia y la fe de que todo eso va a cambiar pero usted suscríbase a este canal mire los vídeos tenemos la biblioteca grande bastante extensa para que usted se nutra de ese conocimiento ahora que está desempleada desempleada desempleado y probablemente a partir de enero ya se está iniciando su propio negocio suscríbase al canal de de like y si a usted no le gusta este canal no lo mire no insulte este canal es para escuchar para amabilidad cultura aquí son bienvenidos todos muchas gracias que tenga un bendecido día